La Biblia La última vez vi la punta graciosa de un pie Y en el dintel remolinos verdes de papel Y en el dintel remolinos verdes de papel Yo guardé uno para cuando nadie crea lo que digo Vean ahora mismo van girando verdes pétalos conmigo Vean ahora mismo van girando verdes pétalos conmigo Cuando lo espero detrás de la puerta no viene Ahora sé bien que adivina que siempre está alerta Ahora sé bien que adivina que siempre está alerta A veces lo escucho que se ríe desde afuera aunque no creas Y aunque abro en vano reconozco el olor a flor que deja Y aunque abro en vano reconozco el olor a flor que deja Tiene un laúd que en la noche convierte en estrella Y un antifaz que en la corte seduce a las reinas Y un antifaz que en la corte seduce a las reinas Sé que es así porque una vez le hice una trampa con espejos Y aunque no logré cantar con él tengo el recuerdo de un reflejo Y aunque no logré cantar con él tengo el recuerdo de un reflejo Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde Siempre golpea mi puerta yo abro Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde Siempre golpea mi puerta siempre golpea Siempre golpea siempre 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 golpea mi puerta 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 Siempre golpea Siempre golpea mi puerta Siempre golpea Siempre golpea mi puerta Gracias por ver el video